Y el ganador es... Desarrollo de robots submarinos para la exploración antártica, Ecuador. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país que no me dechan para atrás a veces Buenas noches. Bueno, para mí ha sido un honor representar el Instituto Antártico Ecuatoriano en un evento tan prestigioso como este, contribuyendo a la difusión del programa Antártico Ecuatoriano. Me gustaría dedicar este premio a mi familia, a profesores y compañeros del SPOL que me asesoraron en este proyecto y especialmente al personal de las dotaciones de las expediciones ecuatorianas a la Antártica, amigos con los cuales compartí vivencias inolvidables en la tierra de los hielos eternos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.